Muchas gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 41 minutos y como le decía antes de ir a esta pausa comercial, agradezco mucho que nos tome la llamada y que podamos platicar con el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, es el secretario de salud en el estado de Guanajuato y es que hay tantos temas en materia de salud que podemos abordar y el tiempo tan corto secretario, pero me da mucho gusto que podamos platicar con usted esta mañana y platicar de temas que tienen que ver con la salud en el estado de Guanajuato, un tema que no solo por la COVID-19 ha sido importante, es importante por todo lo que implica en la vida diaria, le agradezco mucho su, pues podernos enlazar y poder platicar con usted, ¿cómo está? Muy bien América, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí en Expresa TV, estamos a sus órdenes para servirles. Muchísimas gracias y yo quisiera comenzar hablando de la prevención de la salud y un tema particularmente de la prevención que fue el tema de hace unos días atrás y se estuvo en boga, fue lo que ocurrió con unos niños en la capital del estado, donde terminaron intoxicados por un reto que se da a través de redes sociales y hace viral por TikTok y todas estas plataformas que hoy los niños tienen mayor acceso y están pues más metidos en este tema de la digitalización, pero no es el único reto, hay muchos retos que ponen en riesgo su salud y sobre todo cuando se trata de consumir pues algún producto, algún medicamento, algún, algo que los que los dañe y sé que esto también representa un tema de salud pública, que estos retos también impactan en el tema de la política pública en materia de salud. ¿Cómo han tratado ustedes estos temas? ¿Cómo están trabajando incluso en la materia de prevención de este tipo de retos que afectan a la salud pública? Así es América, tienes mucha razón y qué bueno que podemos platicar de este tema con la gente de Celaya, de todos los lugares donde te ven, porque bueno es un fuerte llamado de atención para toda la sociedad, para los propios jóvenes, para los padres de familia, para las autoridades educativas, para los trabajadores de la salud, para todo mundo, no vamos a querer tapar el hoyo después del niño ahogado, ¿verdad? Creo que el que los jóvenes, que los niños puedan acceder a este tipo de sustancias ponen en riesgo su salud y su vida. Afortunadamente no pasó a mayores, pero la verdad es que el que esté al alcance de los jóvenes sin una supervisión por parte de los padres este tipo de medicamentos, puede hacer que estos retos que ellos están siguiendo a través de las redes sociales realmente representen un problema más serio. ¿Por qué? Porque son medicamentos que se utilizan para atender problemas del sistema nervioso central, ansiolíticos, antidepresivos. Y bueno, ellos en este reto donde jugaban al que gana, al que se duerma al último, lo que puede pasar es que alguno de estos niños puede ya no despertar, porque es un depresor del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, del sistema cardíaco, y entonces puede costarle la vida a un niño. Entonces justamente es lo que nosotros estamos abordando en este programa de prevención de adicciones, que es muy exitoso, pero que es todo un proceso a mediano y a largo plazo, donde involucramos a los padres, a los educadores, a las autoridades municipales. Es un proyecto transversal enfocado en la prevención sin dejar de atender a quien ya tiene un problema de adicciones, pero sí tratando de enseñar a los padres de familia que no identificar estos riesgos puede tener consecuencias muy severas para la salud, para la vida, o para que los niños se enganchen en un tema de adicciones. Y lo que tratamos es de evitar que estos jóvenes se experimenten con este tipo de sustancias, que pueden ser legales o ilegales, ¿verdad? Pero este tipo de medicamentos no se debe prescribir sin receta médica, sin que sea para un diagnóstico muy preciso, bajo la vigilancia estrecha de un profesional de la salud. Y bueno, ya vimos lo que pasó. Así que los padres de familia debemos estar muy, muy atentos de qué es lo que están viendo nuestros hijos en las redes sociales, que es un mundo que no podemos evitar, que no podemos negar que existe y que está poniendo de alguna manera en riesgo a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Siempre hemos señalado la importancia de la corresponsabilidad en el tema de la salud. No todo es del secretario de Salud, no todo es del sistema de salud cuando se trata de nuestra salud. Hay que también formar parte de ella y en el caso de nuestros hijos, pues forman parte de nuestra responsabilidad también. ¿Cómo podemos detectar algo que nos haga encender una luz amarilla de que quizás nuestros hijos están haciendo algún reto de este tipo? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Qué podemos estar pendientes en nuestros hijos? Si los padres de familia conviven con sus hijos, pasan la mayor cantidad de tiempo en calidad también y en cantidad, se van a dar cuenta de los cambios de comportamiento que pueden tener sus hijos. Si saben con quién conviven, a qué hora duermen, qué actividades extracurriculares están realizando. Si están con ellos revisando de alguna manera su teléfono celular, que bueno, es un teléfono celular que no debería darse a un niño menor de 12 años, y sobre todo el acceso a redes sociales, saber qué es lo que están haciendo. Tiene muchísimas ventajas y bondades el uso de la tecnología. Sin embargo, también hay muchos distractores en las redes sociales donde los niños pueden estar navegando y los padres no darse cuenta. Y es justamente donde ellos se enganchan en este tipo de redes. Es muy importante que haya una comunicación asertiva, respetuosa, que se exprese el cariño, que se exprese el amor, que se fortalezcan los lazos de amistad. Es algo que no es descubrir el hilo negro, es algo que parece ser que se da naturalmente, pero no sucede así. Más o menos entre el 15 y el 20 por ciento de los jóvenes que hemos encuestado en los 46 municipios del Estado no reciben el tiempo suficiente de convivencia por parte de sus padres. No hay una comunicación asertiva. No se sienten queridos, amados y respetados. Y es por ello que ellos buscan incluso esta aceptación fuera de casa. Y fuera de casa no estamos hablando solamente en la calle, en la esquina o en la escuela, sino en las redes sociales. Entonces hay que estar muy atento a este tipo de comportamientos que tienen nuestros hijos. Y la única manera de hacerlo es tener una comunicación asertiva que nos permita conocernos mutuamente. Secretario, esto me lleva también al tema de la drogadicción, de adicciones en la generalidad. Y es también una forma de darnos cuenta si nuestros hijos están empezando a caer en estos temas que son complicados, adictivos y que obviamente van a dañar su salud. Y sé del proyecto o del programa de Planet Youth que cada día es más fuerte y que se está robusteciendo de forma muy importante porque cada día se suman más sectores, no solo los gobiernos municipales, sino más sectores de la sociedad e incluso la propia sociedad civil que se suma a este proyecto que esperamos resultados que ya creo, entiendo, hemos empezado a ver los primeros resultados, pero que están a mediano y largo plazo. Así es, y hay que seguir trabajando. Si alguien no conoce en qué consiste esta estrategia de prevención de adicciones que se llama Planet Youth, basta con que acudan a su presidencia municipal, basta con que acudan a un centro de salud donde encontrarán a un personal sanitario que les va a orientar, que les va a ayudar, que les va a aplicar y que consiste. Si nos quieren invitar a que demos una conferencia, una plática en su escuela, en su centro de trabajo, en la colonia, en la familia, lo vamos a hacer. Para eso estamos, particularmente en las colonias, en los municipios donde hemos encontrado que existe una problemática mayor. Entonces, ayudamos en función de estas encuestas, de estos diagnósticos de salud que hemos hecho, a identificar factores de riesgo y tratar de, junto con la comunidad, con los padres de familia y autoridades municipales, poner barreras de protección. Y si encontramos factores protectores, como es la educación, el desarrollar actividades en el tiempo libre, potencializar todos estos factores protectores para tener a nuestros hijos interesados en la educación, interesados en el deporte, en la cultura, en el arte, en los buenos modales, en el respeto, los valores en la familia. Eso es muy importante. Hay niños que a lo mejor no les gusta hacer deporte, pero les puede llamar la atención alguna actividad cultural o lo que necesitan es pasar más tiempo con sus padres, con sus hermanos, tener una relación donde ellos puedan expresarse también. De eso se trata el plan de ayuda, de potencializar los factores protectores para evitar el consumo de sustancias adictivas en menores de edad, porque está comprobadísimo que si ellos consumen cualquier sustancia lícita o ilícita, porque empiezan consumiendo alcohol y tabaco, y lamentablemente, el primer lugar donde inician ellos con esta experimentación es el hogar o es la casa de un amigo. Entonces, tenemos que estar muy atentos los padres de familia porque parece fácil. A veces ahí mismo le dicen pruébalo aquí para que no lo hagas allá afuera, pero entre más temprana sea la edad de consumo, más es el riesgo que están ellos corriendo y después lo van a hacer en casa y lo van a hacer fuera de casa y empiezan con alcohol y tabaco, pero hoy en día es muy fácil que ellos puedan conseguir o cristal o marihuana o cocaína y eso no está bien. Hay que potencializar factores protectores para evitar que se enganchen en un tema de adicción. Secretario, ¿y si somos o no somos el estado en donde más cristal se consume? ¿El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene otros datos? No somos el estado donde más se consuma. Sin embargo, no podemos negar que el problema existe y que particularmente estos últimos cuatro años se ha incrementado este problema a nivel nacional. Guanajuato anda por ahí a mitad de la tabla. Sin embargo, yo lo he dicho, un niño que estuviera en riesgo de consumo dos o cinco o diez, tenemos nosotros que enfocar todos nuestros esfuerzos. Es muy fácil decirlo, expresarlo, manifestarlo, sin tener realmente una estrategia de prevención. Desde el nivel federal no existe, no hay inversión al respecto. Guanajuato sí lo tiene, busca las mejores prácticas a nivel nacional. Entonces, aunque fuéramos el primero o el último, vale la pena trabajar por la salud de las niñas y de los niños de este estado, involucrar a los padres de familia para disminuir los riesgos y que esto no se convierta en un problema mayor, porque el tema de las adicciones sí es un problema de salud pública. En ese tema coincidimos. No somos uno de los estados donde más se consume, pero en cualquier estado de la República el tema de la distribución y el que haya consumidores, desde luego que genera también problemas de seguridad. Nosotros lo vemos como un tema de salud pública, pero hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social. Todo mundo sabemos lo que está pasando o que lo haya dicho con todo respeto el presidente de la mañanera. Pues nos damos cuenta de lo que está pasando en todo México. Entonces, ojalá hubiese un fortalecimiento de la estrategia. Realmente estas políticas públicas se basaran en las mejores prácticas que se conocen en el mundo. Pero bueno, como dice el Gober, pues lo que hacemos realmente, lo que nosotros hacemos como servidores públicos, pues puede estar delimitado por lo que conocemos. Y cuando no se conocen muchas otras alternativas, pues a veces el señalar nada más no ayuda mucho. Hay que involucrar a la sociedad, a los propios padres de familia. Seguimos con usted, nos platicaba justamente de este tema de salud pública y coincido totalmente con ustedes. Es un tema del que se tiene que tratar de forma integral. Ustedes como Secretaría de Salud lo ven como un problema de salud pública, pero es un tema que se tiene que tratar hasta en temas de seguridad. Y es un problema no de Guanajuato, sino a nivel nacional, incluso internacional. Así es, así es. La verdad es que se tiene que tratar de manera integral, como mencionas, porque es multifactorial. Exacto. Pero lo que nos toca hacer a nosotros como sociedad, como padres de familia, pues sí tenemos que empezarlo a hacer desde casa. Así es. ¿Estamos o vamos de salir? ¿Cómo estamos en la sexta ola de contagios? Es pregunta obligada la COVID-19. No podemos soltarlo todavía. ¿Estamos en la sexta ola? ¿Ya vamos hacia abajo? ¿Cómo estamos? Hay casos, definitivamente, esperábamos que esta temporada invernal tuviésemos un incremento de casos, como se ha presentado. La diferencia es muy clara en relación al año pasado y al antepasado. Después de la vacunación, aplicamos 11 millones de vacunas, y eso definitivamente hace que hoy tengamos muchísimos menos casos. Sí se incrementaron en diciembre y se han incrementado en enero y febrero, y vamos a estar viendo un descenso por ahí de la segunda quincena de marzo. Pero son casos ambulatorios y estamos registrando casos porque seguimos haciendo muchas pruebas de manera gratuita en los centros de salud, justamente para saber la circulación de qué tipo de virus tenemos. Y entonces sabemos que tenemos COVID que llegó para quedarse. Si bien ya no tenemos los escenarios de años anteriores, se va a convertir en un endemia, es decir, el virus llegó para quedarse como se presenta influenza en esta temporada invernal. Entonces tenemos casos de COVID, tenemos casos de influenza, tenemos casos de virus incitial respiratorio, tenemos neumonías bacterianas. Y lo que tenemos que hacer es acudir con la mayor oportunidad posible a nuestro servicio médico, a que nos revise el doctor, un profesional de la salud, que nos hagan una prueba, no acudir a la escuela si estamos tosiendo, estornudando, si tenemos fiebre, dificultad respiratoria. Igual no acudir al trabajo, ir a hacerse una prueba de inmediato, que sea un profesional de la salud el que te inicie el tratamiento médico y evitar la diseminación. Este es un trabajo que estamos haciendo también desde cada jurisdicción, desde las áreas de epidemiología. No tenemos hospitales llenos, no tenemos terapias intensivas llenas como antes, personas intubadas, conectadas a un ventilador mecánico. Sí tenemos mayores riesgos con los adultos mayores de 70 años, de 65 años, de mujeres embarazadas, con personas que tienen factores de riesgo, como obesidad, hipertensión, diabetes, o que no se vacunaron, con antecedentes de tabaquismo crónico, con enfermedades cardiopulmonares. Hay que extremar precauciones ahí, hay que seguirse lavando las manos con mucha frecuencia, recordar esa técnica del estornudo de etiqueta o utilizar el cubrebocas mientras vamos a hacernos una prueba. Ventilar muy bien los espacios y el lugar donde estamos conviviendo o trabajando no tiene buena ventilación. Hay que abrir la puerta, hay que abrir las ventanas y que no haya muchas personas ahí. Hay que utilizar el cubrebocas y te subes al transporte público. Si vas, por ejemplo, al cine, bueno, hay que extremar precauciones justamente para cortar la cadena de transmisión, evitar la diseminación y proteger a las personas más vulnerables como lo hemos comentado. Secretario, dos preguntas prácticamente ya para finalizar y dos preguntas en una para ganarle el tiempo al tiempo. Pareciera que hoy las pruebas están detectando con mayor dificultad un positivo de COVID-19. Tienes todo el cuadro de COVID pero la prueba sale negativa. Esto como que ha sido más frecuente, entiendo yo. ¿O hay otro virus muy fuerte que está azotando a la población guanajuatense? Uno. Y dos, el tema de vacunación. El tema de vacunación. ¿Habrá refuerzos? ¿Cuándo llegará más vacuna? La gente nos sigue preguntando. Bueno, hay COVID, hay influenza, hay otros virus como el cincital respiratorio, están las neumonías bacterianas. Bueno, nos vamos a enfermar como nos habíamos enfermado antes y las vacunas protegen, pero ya aplicamos 11 millones y pusimos hasta una cuarta dosis a los adultos mayores. Ahorita, ni la Organización Mundial de la Salud ni las autoridades federales se han pronunciado para saber si va a haber más vacuna y un refuerzo. Todavía no. Se espera que posiblemente en un futuro no muy lejano se anuncie que vamos a vacunar igual como lo hacemos con influenza por ahí del mes de octubre, entre junio y octubre, ya aplicar una vacuna para que en la temporada invernal estemos protegidos, pero particularmente el refuerzo sería para las personas más vulnerables. Eso todavía no se determina oficialmente como una política pública. Vamos a esperar, puede ser incluso que se reingeniería las vacunas y que nos apliquen juntas la de influenza y de COVID, pero estamos todavía por saber oficialmente la noticia al respecto. Secretario, de verdad le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada y que podamos platicar con usted un poquito de los temas de salud pública. Le agradezco mucho. Gracias por el espacio. Un saludo, América. Felicidades a todo tu equipo y estamos siempre a sus órdenes. Gracias por la invitación.